Mucha atención, nuevos cambios registró la Junta Provincial Electoral en el Consejo Nacional. Fernando Grunauer y Comanda Sánchez se incorporaron como vocales. El organismo del voto en la provincia sigue esperando la inscripción de candidatos. Posesionados y en funciones están los nuevos miembros de la Junta Provincial Electoral de El Oro. Los funcionarios sesionaron para seguir la programación y el calendario electoral para marzo del 2019. Así lo manifestó Juan Ferret Campo Verde. Por fin la Junta se encuentra completa. Los dos vocales que faltaban ya se integraron y pusimos un repaso de todas las actividades que habíamos realizado hasta el momento. Elegimos un nuevo secretario y también nos pusimos de acuerdo en las áreas y los cantones que les vamos a hacer seguimiento durante este proceso electoral. Que se lo ha ratificado como presidente, dijo Ferret, lo propio a Andrea Bravo como vicepresidenta. Carlos Sanunga es el nuevo secretario. La Junta por ahora trabaja con un secretario ad hoc hasta tener la partida respectiva, que será el 15 de diciembre. Las inscripciones no han sido afectadas en ningún momento por el tema de la conformación de la Junta. Y estamos funcionando con un secretario ad hoc que está realizando las funciones que le van a corresponder al nuevo secretario. Ni partidos ni movimientos políticos han llegado a registrar inscripciones a los organismos. Están todavía con tiempo hasta el 21 de diciembre. Al pleno se sumaron también Fernando Grunauer Espinosa y Comandá Sánchez Benítez.